Bueno, pues acabamos de salir del seco PIN. El incendio, las informaciones que nos están llegando, es que si bien llevamos ya más de 140 hectáreas, estamos hablando de unas 11 viviendas quemadas, unos 500 desalojados, se siguen los procesos de desalojo porque avanza el incendio y podemos llegar hasta mil, la información que nos dan los técnicos. Por eso, si el tiempo nos acompaña, pues en principio parece que a lo largo del día de hoy, con los medios que se están poniendo sobre el terreno, podemos tratar de controlar. Pero el viento está muy cambiante, se espera en rachas fuertes y esto hay que tener muchísima prudencia. Ahora mismo tenemos cuatro medios aéreos interviniendo, hay tres más, dos hidroaviones que se le pidieron al Ministerio que ya están activados que vengan y un helicóptero más que está viniendo de la isla de Tenerife. Estamos hablando de que van a llegar en el barco del Fredolsen, si no han llegado ya, pues bomberos de Tenerife, cuatro unidades más Policía Autonómica Canaria y la UME que previsiblemente podrá llegar en torno a las 2 de la tarde con 150 efectivos. Se están poniendo todos los medios porque las circunstancias climatológicas son las que son. Llevamos mucho tiempo, con mucho calor, muy poca agua y eso hace que haya mucho combustible. Por lo tanto, hay que ser muy prudentes y recomendar a la población que hagan caso de las recomendaciones de los técnicos, de la UIA Civil, de la Policía Canaria y que, por supuesto, arrimemos todo el hombro. Pero a ver si conseguimos que el viento no nos complique las labores de extinción y podemos al final del día tener buenas noticias.